Hay una chica en el parque de mi pueblo, en la pistera le dicen por ahí porque se pasa por las que ir pidiendo, pide de todo para ser muy feliz cada mañana se ve en la esquina y en sus entrañas lleva una espina es que quisiera en la gran ciudad ver con anhelo una oportunidad pide trabajo, quiere cantar, le gusta el trago para olvidar de vez en cuando se ve en el bus, vendiendo tacos, pidiendo amor es que la fiebre del dólar la trajo aquí, buscando el sueño salvadoreño olvidada en el tiempo se quedó, un viejo amor por otra la dejó ay la pistera viene por ahí, quiere volar a la universidad pero a la gente a quien le va a importar, todos vienen contando sus ansias de soñar es que la fiebre del dólar la trajo aquí, todos vienen contando sus ansias de soñar es que la fiebre del dolor la trajo aquí, buscando el sueño salvadoreño olvidada en el tiempo se quedó, olvidada en el tiempo se quedó, un viejo amor por otra la dejó ay la pistera viene por ahí, quiere volar a la universidad pero a la gente a quien le va a importar, todos vienen contando sus ansias de soñar no, 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 no